Glam Nation, let's fucking rock Martes 19, víspera feriado La noche más caliente con la presencia en vivo de Coverheads, adelantando temas nuevos y más Banda invitada de niños Y además, Glam Nation, una zapada con invitados sorpresa Glam Nation, en The Rocks y la Viola Bar Anticipadas por allaccess.com.ar